Después de 20 años, está el segundo año de Clubador Público, es un hijo modelo, lloró mucho la indagatoria, se quedó. Primero vamos a estudiar con mucha atención cuáles son los resultados que tiene Uruguay. Y bueno, aparentemente era un bosquete que habían hecho. O sea que desde afuera no se veía absolutamente nada. Nada, no, nada. Bueno, vamos un poquito rápido me parece. ¿Cómo estamos gestionando? ¿Qué nos va ayer? Hemos decidido como compañeros nombrar a Edgardo Bausa como técnico de la selección.